qué tal cómo está la carne mucha o sea la comida está bonita y está rica que diga más o menos dijo pedro está bien rico tanto con mi mamá como mi mujer ahí está calacho calacho qué tal cómo te parece la comida está rica o no y aquí es tal famosísimos y willy ya tenemos eso todavía no yo creo que hay una muchacha por ahí que no le gusta que me enfoque entonces hay que respetar eso verdad y así es bueno así ah bueno entonces le entro a guate con su permiso qué tal cómo les cómo les parece la comida está deliciosa me llega me llega que tengan un buen provecho entonces no voy a estar molestando mucho porque no sé que se lo vayan a ahogar y como que no verdad estamos en una fiesta no queremos salir corriendo ahí para un sanatorio hospital y centro salud aquí no había nadie le están echando macizo a las tortillas a todos terrenos y eso con los días a todo terreno también buen provecho pich y le pico que está comiendo chile también aleluya ahí todo se lo comió una vez porque mira ya no hay nada no con la señora ya hasta ve hasta lujo verdad vos malayo namaca las grandes mira te digo que después del trabajo mira un descanso en una marca ay 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 papayito bien cuajado sea bien no porque estoy diciendo después del trabajo como la vez será que tiene marca de vayan en su casa ayer la bajamos que coincidencia que ahora se acordó chile guile a teruel ahí siempre disculpe siempre disculpe ahí siempre gracias dispúrnala arriba ese ánimo porque la verdad que ahí está ahí está ahí está no cabe duda chile guile ay yo creo que se vino el niño de aquí ve te orinaste vos a la gran miren como está escurriendo ahí el aguito no son mentiras ustedes ahí está ya me imagino que si de veras se debe sentir triste la piche y verdad porque no pero aquí está Brian dijo que iba a ser como si aquí estoy su hermano mayor para híjole el pastel no lo bajamos del carro vos en lo que vos estás en lo que vos estás no re venimos ahhh bueno no pues ahhh si yo me fui a traer las tortillas y fui a traer el jumbo ahhh y fui a traer los jumbo va a calacho ajá un niño nunca miente si pero él está hablando de estos momentos no un niño nunca miente pero esta vez si me enchió calacho no porque hay pruebas o sea hay pruebas aquí hay pruebas híjole ya me voy a quedar sin carga pero bueno vamos a a darle seguimiento al video verdad porque si no no tiene chiste la mera verdad es lo que vamos a tener que cambiar de cámara no no le llamaron por teléfono alguien sabe para donde la robo mayas ahhh si allá viene no estoy viendo nada no estoy viendo nada a chile a chile estaba alegrando por chile vamos a ver vamos a ver ajá es que yo lo traía aquí y saber quién me lo quitó así así y solo dos sabían más ajá solo dos chiles sí solo dos Soku los los trajo no pica no pica no no hay gato si pica hay una mordida quiero ver si si de veras pica o a ver si usted es chilera a cual a este a ver porque es a ver si pica no vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay no se no que sea un pedacito una puntita ahí vas a ver si pica o no no si la pichi decepcionada veo que está está como desconsolada no sea triste pero bueno está triste por todo este movimiento vale que no nos hizo presente el papá solo él sabe por qué verdad nosotros no sabemos nada está dulce si oh mi gaseosa creo que está mostrando con tu comida ah no pero es que ya gracias a ella la persona que hizo esta gran obra de caridad ustedes que estamos dando mi comida si yo creo que a mi se me va a pasar el hambre porque porque yo estaba dándole cliente ya si si pero bueno ay por lo menos va a dar pastelito no pudimos quemar la cuesta porque a todos le damos gracias a la pichi que los invitó aquí a su casa también va ah si es cierto pichi muchas gracias por la invitación que le hizo al grupo mi grupo videochapin gracias a ustedes también por apoyarme mi grupo y su grupo porque ya está aquí también mi grupo y su grupo ah bueno si verdad grupo que exterminador a la otra vez no grupo videochapin ah no videochapin videochapin grupo los huracan casi los huracanes van del norte del norte grupo huracan garcía de no se como los que apellidos de Zoculo con todos los apellidos ribeldino ribeldino gonzález 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 ribelino carrillo carrillo hernández hernández gutiérrez mechén mechén carrillo estrada está rica la comida como digo tirada estrada estrada a la familia estrada si perdón yo había escuchado mal ustedes de la familia estrada no no sí yo pensé que estaba negando el apellido no verdad jamás por muy feo que sea un apellido bueno a uno no le no le parece mal el apellido de uno pero hay personas de que si les parece mal el apellido de uno sí pero como uno porque va a estar si así le pusieron a uno así de la familia y entonces hay que seguir mejor me voy mejor le gusta a a mí me hubiera dado a ver son mentiras no porque los animalitos también tienen derecho a tener si como se llama a a no no se llama negra y no la otra vez nos dijo pues si responde es porque se llama así piso 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 mira mira la cola ah de veras de veras mira ya pues piso 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 si mira 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 la cola mira 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 ajá y le gusta salir en cámara mira mira pichi ah me estoy viendo se me bajó la presión bueno pues amigos entonces vamos a dejar este video por acá vamos a continuar dentro de un momento no sé si bueno chiripazo ustedes de repente aparece el papá comió rápido y cayó aquí voy a tener que compartir mi plato con él porque como ya no hay jajajaja no son mentiras y ahí todavía hay todavía así de que muchas bendiciones dondequiera que se encuentren nos vemos nos vemos nos vemos hasta la próxima no hasta el próximo vídeo hasta el siguiente vídeo así es buenas tardes aparecer ella es igual y yo ya sabía que si era la verdad pero para que las personas de aquí de la aldea pero esto lo estoy diciendo para las personas que están por ahí en estados unidos argentina francia brasil inglaterra checoslovaquia como que más a todos los países que la maya y se sabe todo así es cierto y acá la h no me di cuenta si tú no estás Me costó que me enteré. Pérdame. Pérdame. Me llevó a arder. ¿Pero te voy a perder? ¿Es el mismo entonces? Sí. ¿Tiene mi número que no me va a contestar? Yo había estado en donde está trabajando. ¿Será? Bueno, pues yo hasta aquí no estoy muy enterado de esto, ¿verdad? Ustedes ven ahí a Wilder que está con el teléfono en la mano, pero es porque él está subiendo un video. Yo siempre lo mantengo ocupado aquí. Sí, siempre, sí. Yo sé que es su trabajo. Entonces todas las personas me van a pensar mal, ¿verdad? Y yo igual, de igual manera, cuando yo tengo el teléfono en la mano es porque estoy contestando a algunos suscriptores, ¿verdad? No se va a ir. Porque... No, así es, así es. Es la mera realidad. Es la neta. Es la neta. Así es. Es cachibumbo, así es la mera neta. Sí. Vean. Ya solo Mayer se quedó echándole ahí. Echándole punta. Yo creo que se puso a revisar todos los platos a recolectar más. No. No. No, son mentiras ustedes. No. No, es que lo que pasa es que hay veces de cuando... A nosotros nos ha pasado cuando Brian dice... Ah, ya no quiero, pero si quieres, cachilla, comértelo. En el cuadro. En el cuadro. En el cuadro. Igual lo hago yo cuando me sobra a mí, va... ¿Quién quiere muchear? Nada. Entonces sí. Bien, van a terminar este. No lo sé. Yo puse los nombres de todos los integrantes acá, pero no cupieron. ¿En dónde vas? Solo cupieron los de... Tres nada más. ¿Cuáles? Brian. ¿Cuál logras leer ahí? Ahí te voy a borrar alguno, porque algunos no son del grupo. ¿Ah sí? Todos los... No. Calacho. Ya bien dije que iba a decir eso. No borré nada. Es que... Calacho. Nada debe, nada teme, va. Exactamente. Es que eso es correcto. Esto es así. Ya vio. Pero por si acaso voy a borrar, va, va. Ah, pero ya no se puede borrar, fíjate. Como si miran el video. Como es de Duroport. No, lo que pasa es que... ¿Cómo se llama ese material? Puso un apodo, vos. Si no es que lo... Ah, vaya. Ojalá que hayas puesto cachilla. Mira, ese apodo no sirve. Opa. Está bueno, vos. Ya. Este apodo es famoso. Ya pues. Si, este apodo ya... Mira, aquí se logra detectar el nombre de... No, o sea... Brian. Así. Zóculo y Chilliwili. A la pinche la puse así. Mayer. Pichi. Cabio así. Cabio. Mayer. Calacho. Solo cala. Entro nada más. Cala. Cala. Calado, dice. Cala. ¿Cómo salado? Calado. Ah, calado. No, pero es con un diseño de letras. Letras, este, digamos... Chinas, dice. ¿Qué nombre quiere que dibuje? Ah. Puedes escribir en letras chinas. Chinas o japonesas. ¿Cómo se llaman? ¿Chinas o no? No, en japonés. Enchinhao. Dice que dice. Enchinhao. Y para decir Mayer en chino, ¿cómo se diría? Mayukuyabe. Maler. Eso es para Maler. Mira, eh. No, pero solo cuando iba aquí. No. Mira, pues. Mira, pues. Es que habló. Ah, antes se me coló. Ay, Dios mío. Ella dijo, buenas tardes. Sí, buenas tardes dijo. Sí, así es. Como todo un caballero. Caballero dijo eso. Mira a la maya. Cuando yo ve que yo me hago así, ella sabe que es para tronar. Ay, ay, ay. Escuchame. Parate aquí. Escucha si entran en los huesos. Porque a la maya le da nervios. Vamos a ver. Espera, espera. Ya listo. No tronaron todos. Ah, ya me los había tronado. Calacho lo había abrazado. Cuando yo me hago así, mira. Me tronaron todos. Sí, yo me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta. Y usted sí puede, ¿no? No, yo no. Yo no puedo. Es roquita el desarrollo, está brigando. Ah, sí. No es para la gripe. ¿Qué? ¿Cómo está eso? Que Brian dice que el desarrollo la está molestando. A ver. Así dicen todos, pero no es la gripe. Ah, todos. Todos. Yo ahí sí no sepo. No sepo. No sepo. No sepo. ¿Cómo es? No. No. Ah, híjole. Si yo no había cambiado de cámara ustedes. ¿Qué? De brutal. Se me quedó sin batería. Ah, yo sí. Bueno, le voy a dar hasta que moringa la batería ahí y le agarro la otra cámara. Sí, pues. Sí, pues. Así dijo yo, pues. Ajá. Va. Qué rica está la comida. ¿Una lumbriz tiene ahí? Ese es pellejo. Ah, yo pensé que era lumbriz. Sí, señor, güey. Para la cara. ¿Está comiendo carne de colombriz? No gustaba. La pici no comió. No comió nada. No. No comió pici. No, ya no tenía. Una tortillita. Solo una tortillita. Oh. Sí. Ya va, señora señora. ¿A fin qué? Va a venir el mermero. Uh, uh, uh. ¿Vas a poner una música si combi raiva? ¿En tu día vas a poner a quién? ¿En tu día? ¿En tu día? Karaoke. Sí. Sí, dale. Sin miedo, Alexis. Si yo le estoy poniendo, es por algo. Ok, ok. Hoy es tu día. Ah, ¿de veras ustedes? Es que hay que prenderla. Ah. Esto no lo tenemos que memorizar. Pero esta va tan rápido, va. Así. Ay, yo. No tiene volumen a esa bocina. Bien, bajale el volumen a tu teléfono y le das para que se active el volumen. Ah, o sea que no sirve. Y después, pero apaga el tomate. Se activa sola. Chiliili. Dame el agua, porra. Disculpa la molestia. El agua. Por favor. No. Willy, te fuiste a bañar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí te la veo, pues. A ver. A ver. Celebremos con gusto, señor. A ver. Es un día especial. Las tres, las tres, las tres. Las vamos a leer. Y vamos a cantar. Órale, pues. A ver. Listo. A ver. 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 O sea que. Se van a discutir otra o no? Claro. Se va a discutir un grito. Se cae a través de la placa. Ah. En el puente. En el puente roto. No. Mira. Yo hasta iba a pegar así. Aquí en el pelo de Brian, mon. Está haciendo cosquillas. Aprovecho. Aprovecho. Por enamorarme de alguien. Por eso vamos a cantar. No, pero el padre es que tiene copy. Sí. Sí. Eso es. La cantaba, se ella de último cantar. Me extraña. Me extraña, va. A allá le gustó cuando pasamos allá en Colcalis que yo canté. ¿A quién le gustó? A la patoja para las mujeres allá. ¿A las mujeres? La una que es buena es la de... A las mujeres y a los de ahí que están. Ah, sí. Cuando ustedes se pusieron... Bueno, yo solo baile como qué? Como cinco segundos nada más. Cuando les puse a cantar hasta los de la otra calle. Estaban de aplausos. Sí, va. Una buena palabra y que se la sepan. Que no tengan... ¡Oye, ya, mujer! Así es, amigos. Entonces, yo sé que les va a parecer algo muy tritón este video, verdad? Pero... Ahorita me acabo de acordar de que hay que ponerle un poquito de ambiente a ustedes. Si no, el video se va a ver muy opaco, muy callado. Como que no, verdad? Sí, es cierto. Es que eso no tiene que ver mucho ustedes. Ahí está Calacho sirviéndose un poco de gaseosa, dice. Dale, Calacho. Sin miedo al éxito. Dale, dale. Me extraña, papá. Échale. Así es. Así es. Y mientras, si ya se trae a la mujer ahí... Así es. Bueno. Vamos a continuar dentro de un momento, verdad? Porque... Vamos a llamar a la picha que cantar. Ya que me llamar. Ya alegramos. Alegramos la tarde a la picha. Ah, de veras va? Para alegrarle la... Como se llama? La vida. La tarde a la vida. Ay, ay, ay. Ah, están platicando las dos mejores amigas, dice. Ja, ja, ja. Le duele el pecho, entonces le dije que mascar un poquito de cosa ya que tiene. Ah. Porque más que la cola es de un alacrán. Ah, le picó ese día uno. Ah, el ajo. Ya le picó uno. Para ganar el plama, ve. El ajo es bueno. El ajo. Otro ajo. Si. Otro ajo ya se ha ido. Cuantas lombrices ha sacado. No, pues la verdad que la ruda también es buenísima ustedes. Que la ruda? Si, la ruda es buena. Vamos a esperar a la picha. No, esta bien. Y un tamal. Le voy a tener que dar seguimiento. No la he amarrado.